¿Qué hubo, Jorcais? ¡Ay, buenos días! ¡Ay, ¿a dónde tan elegante? Ah, es que tengo una cita muy importante con un cliente. En un hotel. Entonces, sí, lo que se anda rumorando de usted y Pedro, sí, es cierto. ¿Qué? ¿Qué se anda rumorando? Pues que usted y Pedro son puros buenos vendedores. Ah, sí, sí, sí. La cita es con el gerente del hotel. ¿Quiere comprarme 300 cobertores? Pues yo también tengo una cita. ¿Una cita? ¿De trabajo? No. Una cita con el hambre. La miseria. Pero que a esa vas a empezar. Mira, no tengo cambio, pero... Pero toma. ¿Cupones? ¿Usted cree que después de humillarme le voy a aceptar unos cupones de pizza? ¿No los quieres? ¡Ay! Refresco gratis. ¡Guau! Lo único que me falta... El edificio lleno de vagos. ¿Vago? Solo porque me ve a la viento, sucio, sin hogar, sin fortuna y sin trabajo, ¿me llama vago? Esta madrugación nunca me la habían hecho. Ni menos tan temprano, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa carita? No, por nada. Ay, por favor, colega. A mí no me puede mentir. ¿Colega? Sí, colega. ¿De miseria? No se haga, don Arturo. Sí, mire. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. ¿Verdad? Pero si yo... No, no. No, no me mienta. Si no está su esposa. Mire. Mire lo que tengo para aliviar las penas, ¿eh? No, 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 no. Muchas gracias, Jorge. Es que no le hago a la bebida. Lo único que me falta. ¿Un desprecio de pobre? A pobre. Está bien. Le voy a sentar. Pero solo un traguito. Un traguito. ¡Qué bonito es tener un amigo como tú! ¡Qué vivo amigo! ¡Hermano! Mucho ha dicho, mucho, hermano. Hombre, si hasta entre los pobres hay clases. ¿Lanzas con Jorge a comprar una, sí? ¿Sí? Claro. Por eso invitan al pobre. Los ricos creen que los pobres estamos para servirles y traerles hielo cuando quieran. Esos hielos que llevamos... ¡Ay, ya, 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 Jorge! Quédate con el cambio. Jálate, güey, ven. ¡Escribible! ¿Te seguro? ¡Ya le dije que no! ¡Que esa lavadora no la queremos regalar! ¿Pero seguro? ¡Seguro! ¿Pero sí? ¿Seguro? ¡Que sí! ¿Y no va a cambiar de opinión? ¡Ah, qué bueno! ¡Llévatela! ¡Haz lo que quieras! ¡Pero déjanos en paz! ¿Y ahora qué quieres? Pues, hágame el favor completo y pásenme el detergente, ¿no? Es que no van diciendo que él no es medroso, ¿no? Ay, papá ¿Y ahora tú, qué? ¿Asaltaste? ¿De dónde sacaste dinero? Claro Ustedes los ricos siempre pensando mal que el pobre Que uno no tiene derecho a regresar a un perro Y cobrar miles de pesos por la recompensa ¿Recompensa? Ustedes los ricos nunca le creen al pobre Yo seguiré con mi camino de miseria ¿De miseria? No, ya no Me voy a viajar por el mundo Regreso cuando se me acabe el dinero A ver, chamaco Toma No me lo vais a rayar Aguas, aguas con los pitones Ya no llegaron, ¿verdad? No Oye, gracias por acompañarme en el simulacro A pesar de que no fuiste invitado No, señor No fui invitado Para el rico o el pobre siempre es un estorbo Pero no, no, no se preocupe Yo también voy a hacer un simulacro Pero de ayuno Para cuando tiemble de hambre y de frío Ok, espérate Invito a un café Ay, no No, no Ni se sienta mal No quiera limpiar su conciencia Apagándome con un café No Pero que sea capuchino Latte con leche deslactosada Chispas de chocolate Y seis hielitos Porque me afecta la garganta ¿Sí? Ay, Silvita, Silvita Qué bueno verla Porque fíjese Sí, 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 Jorge Ya sea lo que viene De hecho, ya le tengo una ropita Lo que pasa es que no se le he podido ¿Ropita? ¿Por qué me humillan? Ay, ¿cuál humillarlo? ¿Y en domingo? Ay, ¿y qué tiene que sea domingo? Pues que después de toda una semana de humillaciones ¿No cree que es justo que al menos descanse yo el domingo? Jorge, no se tome todo tan a pecho, ¿eh? ¿Y cómo quiere que lo tome? Dígame usted Si lo único que tenemos los pobres es el pecho Para recibir ofensas Humillaciones Estrés Ay, ya Jorge, si quiere pasar por la ropa Pasa Pero ya párele a su teatro, ¿no? ¿Teatro? ¿Cuál teatro? Si lo único que pido es ayuda Para este pobre hombre Que anda cabalgando en los lomos de la miseria Ayuda Ayuda Chale, mis choros ya no son lo que eran antes Voy a tener que tomar un cursillo de actualización Para ponerme en forma La gente se ha vuelto insensible al dolor humano Dolor humano Dolor humano Dolor humano No, no, ya ahí me pasé Ahí me pasé Ay Ay, mira qué casualidad Mi número de la suerte 2-8-5-3-7 2-8-5-3-7 ¿Qué tanto de esas, güey? No estoy rezando Le estoy componiendo un poema a tu hermana que dice No tengo hermana Tranquilo, tranquilo, Jorge Tranquilo Si nada más queremos ver, ¿qué traes por ahí? ¿Qué pasó, brother? Se puede ver, pero se paga ¿Cómo ves? Ya va a empezar el jorjais aquí de guarro Mejor vámonos, carnalis Porque en eso Nada más le cae a la boca a Rafa Enclán Ay, sí Chale, 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 chale Órale, chale Órale, no quieres Ay, sí Y Rafa Enclán Chale ¿Cómo se ve que no sabe de albures, carnal? A ver Vamos a ver Buenas, buenas, buenas No le dan su halloween a su amigo el jorjais ¿Y tú de qué estás disfrazado, jorjais? Yo solo traigo puesto el disfraz de la miseria Y yo he ido bien porque a mí con esta ceremonia no me han dado nada Solo me han insultado con unas cuantas golosinas nacionales, mira Ay, se caen, se caen, se caen Y unos cuantos billetes, mira ¿Y cómo lo hiciste? Ah, pues de seguro asaltó la dulcería Que pasó por Teretechillón El pobre es pobre Pero siempre es honrado Lo que pasa es que yo conozco este negocio como la palma de mi mano, chamaco ¿Me enseñas? Aprendo rápido No, no, no No, no, lo siento, lo siento Pero no puedo revelar mis secretos Son años de trabajo De esfuerzo en el camino de la miseria Y por unas cookies, Sanfón Tú también, Benito La sociedad te ha enseñado que al pobre se le puede comprar por hambre Pero son de Blueberry Pues creo que ya estás listo para este negocio, mi querido Pupilo Pero nada más acuerde de seguir todas mis indicaciones A ver, dame una cara de miseria Ah, velo, velo, bellísimo Cuando pidas tu ayuda, no olvides poner esa cara, ¿eh? Cura, cura, oye, ahí viene tu primer cliente, ahora Damita, ¿no tiene que me dé una ayuda? Ay, qué niño tan lindo Claro que sí Toma Claro El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre Está bien Pobre criatura, tienes razón Con eso no te alcanza para nada Te voy a dar un cheque Claro Después de humillarme con una monedita Cree que me puede comprar con un cheque Ay, por favor, ¿se me hace el favor o no, damita? Maestro, Jorge Qué bonito tu disfraz, mi querido Pupil ¿Y tú qué? ¿De qué vienes disfrazado o qué? ¿No sabes? Por favor, sí es clarísimo Soy Indiana Jones ¿Cómo se ve que eres un ignorante, eh? ¿Ignorante, Germán? ¡Qué burro! ¿Sí? Bueno Bueno Damita Bueno Damita Ay, se está bien Ay, se está bien Ay, se está bien Ay, se está bien ¿De quién me vio cara? Ay, perdóneme, pero es que como me salió de la nada, pues... Sí, 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 sí Pues me ve con la barba y pillan mi tacha de delincuente, ¿no? No, no, señor, no, para nada Lo que pasa es que... Eh, que la vida no reparta la riqueza, por igual no le da derecho a humillar y a desgraciar a las personas Sí, señor, pero es que yo pensé que usted quería... Una moneda Es todo lo que quería ¿Y qué me llevo? La etiqueta de delincuente De verdad, de verdad, perdóneme, yo me imagino como se siente ¿Qué va usted a imaginarse? La tristeza del pobre se la come solo y... Y se la pasa con el agua Discúlpeme Discúlpeme por asustarla Yo seguiré mi camino de la miseria Espérame, espérame, yo voy a dar algo Claro, claro Los ricos todo lo quieren arreglar con dinero, ¿no? Se lo voy a aceptar nada más porque ninguno de mis cuatro hijos se ha echado nada a la panza ¿Cuatro hijos? Bueno, si quiere venga mañana y digo, a lo mejor puedo sacar algo que le sirva Digo, aunque sea un par de zapatos Después de como me humilló hoy Cáncion del siete y medio, ¿sí?